Vas a llevar esta carga En una doble rodada del modelo 87 Salió dispuesto modesto a burlarse de la muerte Seferino por un lado iba sereno y sonriente En la cuesta de Chacala nos estaban esperando Dos pelotones de guacho se hallaban desesperados Sabían que venía cargada aquella doble rodada Su compadre Seferino amó de todo y fue así Es que en el latro que encima fue este que era nuestro fin Si me tiran les contesto, varios vamos a morir Se soltó la balacera, Seferino no les contesta Modesto también tiraba, voces de la metralleta No pudieron detenerlo, la carga llegó completa El jefe fue la plateada, a que puso sus iniciales También otro chaparrito, el sapo Agustín González Y Modesto y Seferino con cuatro amigos cabanes Ya me despido de todo, soy de Maquillo, Durango Cuando gusten conocerme, nomás avísenme cuando Soy Modesto Villarreal y los estaré esperando Gracias por ver el video